muy buena tarde mi gente muchísimas bendiciones para todo bienvenidos a santo tv el mejor canal del mundo señores estamos por acá como es nuestra costumbre siempre trayendo de las informaciones más importante y de interés nacional del programa supérate verdad primero le recuerdo que tienen que suscribirse a este su canal para que le lleguen todas las notificaciones bien de él me gusta si le gusta nuestro contenido mil señores primero quiero que sepan que en el edén en villamella están en estos momentos entregando tarjeta cajitas digitales anteriormente lo habían hecho en distintos lugares ahora solamente nos estamos enterando que solamente la están entregando en algunos lugares donde se encuentran entregando o cambiando tarjeta supérate de banda allí y no lo están haciendo en todos lados quise informarle a la gente que me sigue que me están preguntando con respecto a eso tienen que saber que en estos momentos solamente le están entregando en algunos lugares de los operativos sepan eso entonces continuando con los temas de de super a este señores tenemos por acá unas informaciones que tienen que ver principalmente con 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 la entrega de tarjeta a nuevo beneficiario la entrega a nuevo beneficiario no la están promoviendo miren señores mucha gente quise tratar este tema nuevamente porque hay muchas personas que se encuentran disgustados porque por la siguiente razón están entregando tarjeta pero lo están haciendo como si fuera oculta tengo entendido que ahora mismo dame ver ante las encargados de lo que o que ellos están entregando en algunos lugares en el día de hoy pero pero tienen que saber que no lo están promoviendo no están publicando ni que se están entregando ni tampoco están promoviendo donde se van a entregar simple y llanamente ellos deciden a quienes se la van a entregar y lo llaman y le dicen mira fulano de tal tal día en tal parte iremos a entregarte tu tarjeta para que te de cita y punto eso eso hace que muchas personas muchas personas que tienen varios años esperando estas entregas se desilusionen comprenden yo sé que dirán pero santo falta mucha gente que ahora que aprenden están comenzando están comenzando pero es que la gente tiene miedo de quedarse fuera después de haber esperado tanto tiempo por esa tarjeta la gente me está preguntando santo donde habrá operativo de entrega para nuevo y yo lamentablemente el caso no estoy manejando esa información porque esa información la están manejando de manera discreta para que entiendan esa parte ¿por qué razón de manera discreta? bueno primero porque al parecer no podían estar entregando por las elecciones comprenden está sucediendo igual que los bonos miren los bonos de 1500 pesos que estaban enviando en esta semana comenzaron a enviarlo y se pararon ¿por qué? para no hacer tumulto para no hacer murmullo pero déjeme decirle que yo le apuesto a ustedes que dentro de uno día posiblemente después del miércoles comiencen de nuevamente a enviar códigos de pago de esos bonos ¿por qué? porque al parecer lo están haciendo de manera que no haga mucha bulla en los medios para que sepan eso entonces señores hay un problema que afecta la administradora de sociedades sociales ADES un problema de inteligencia en en la solución de problemas a los beneficiarios a mí me comenta una beneficiaria señores que tiene un año ya sin poder cobrar con su tarjeta y eso es que cita y cita que venta el día que ve aquí que ven que a esto que pasa a retirar y nunca tiene fondo ya lleva un año y ya ella no encuentra que hacer y me pregunta santo que hago y le voy a decir yo y yo lo único que le digo que yo si tú has ido a toda la oficina escuchen bien la gente que trabaja en esa oficina tiene que buscar la forma de resolver esos problemas ustedes no pueden tener a una persona dando vueltas meses y meses con una tarjeta gastando pasajes perdiendo tiempo haciendo fila comprende y ella meses y meses meses van y meses vienen y nunca tiene fondo su tarjeta ella me dice me pregunta que que yo le recomiendo y yo y yo y que yo le puedo recomendar que vaya a la oficina y la oficina no le resuelva que vaya a la oficina y la oficina no le resuelven en ninguna ya ha ido a varias solamente le dicen un cuento le dicen tal día estará y nunca está tiene ella que volver a la oficina pero yo tengo para contarle señores que antes en el gobierno pasado yo no soy danilita ni soy pelederita para que entiendan eso que en el gobierno pasado habían unos encargados en cada zona que cuando había un problema cuando un beneficiario tenía un problema con una tareta ese encargado resolvía el problema en una semana porque ese encargado señores les recogían todos los casos de su zona y ellos mismos iban a la oficina con los casos los beneficiarios no tenían que moverse de su de su casa y ahora a pesar de que los beneficiarios tienen que moverse duran meses y meses y no les resuelven y antes no tenían que moverse y en una semana les resolvían cualquier problema de la tarjeta comprende y le voy a decir otra cosa que están siendo muy incoherentes yo no voy a hablar de política no pienso que voy a hablar de política pero quiero que sepan que este gobierno se ha caracterizado por decir que ellos son el gobierno del cambio y eso es completamente falso ¿sabe por qué? porque no hay transparencia anteriormente había una página donde todos los beneficiarios podían verificarse y ver todos los movimientos de su tarjeta y ya todo eso lo quitaron los beneficiarios están a ciega y eso no es cambio eso era bueno entonces un gobierno de cambio un gobierno bueno es lo que promueve lo bueno y elimina lo malo y aquí eliminaron lo bueno y se quedaron con lo malo ¿comprende? entonces para que haya transparencia ellos tienen que brindarle la mayor cantidad de información a los beneficiarios que ellos puedan tener acceso a todas sus informaciones para que sepan eso entonces yo quería yo quería también hacer un comentario de a ti señores pero a ti cada día está peor la situación en ti cada día está peor no se sabe cuando vengan esa ese organismo los organismos internacionales solamente Estados Unidos mantiene su personal en solamente Estados Unidos tiene su personal en esas organizaciones que tienen de diplomáticos en cada en cada país solamente Estados Unidos la República Dominicana ya sacó su gente Cuba todo el mundo sacó su gente comprende y las cosas empeoran cada día Ariel Henry no tiene planes de de renunciar para que haya una transición al parecer no hay manera de que se hagan algunos acuerdos tienen que saber una cosa señores porque es tan difícil lo que está pasando en ti las bandas se apoderan de artir porque las organizaciones o los líderes políticos que hay o que había en el ti le dieron poder a todas esas bandas usaron esas bandas comprende incluso habían acuerdo entre líderes políticos y esas bandas incluso en algunos gobiernos anteriores esas bandas se le permitían operar habían líderes de esas bandas que recibían dinero para así los gobiernos tener el control de algunas partes del país porque era la única manera entonces le dieron tanto poder a esas bandas que ahora se hace difícil salir de ella ustedes escucharon que yo hace como dos días les dije que hay en estos momentos que entre todas las bandas hay un acuerdo entre ellos se han unido todo y según tenemos entendido hay entre cinco mil y seis mil hombres que son miembros de esas bandas armados eso equivale a un ejército señores así que ya ustedes saben pues esperen la emisión de las ocho de la noche donde estaremos dando las últimas informaciones ahí hay una información que no la puede incorporar ahora pero la pasaremos a las ocho de la noche pasen buenas tardes a a a a a